Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Muchas gracias. Y siempre me gusta comenzar diciendo que estamos en un momento creo que muy mágico de la historia, en un momento de mucha confusión, de muchas informaciones diferentes, pero también de muchas posibilidades, precisamente porque tenemos todas esas informaciones distintas. No sabemos muy bien dónde estamos, si arriba, si abajo. Uno mira esta figura, es una perspectiva imposible. No sabemos todavía qué hacer con muchas de las informaciones, ni cómo aplicarlas a nuestra propia vida, ni cómo manejarnos con eso, ni cómo hacer, no sabemos todavía, pero al menos tenemos la opción de crear cosas nuevas, crear cosas diferentes. Y yo parto, como os decía, de mi propia experiencia de vida. Y mi experiencia de vida es tan normal como la de la mayoría. Muchas épocas de mi vida he vivido en un mar negro, oscuro, en el que no veía nada absolutamente, en el que no sabía hacia dónde dirigirme, en el que lo único que haces es seguir lo que la corriente, lo que la manada hace, porque no ves más allá. Y en otros momentos de mi vida, pues he sentido que tenía alas para volar. Y entonces, cuando una vez en tu vida, solo una, has podido sentir que tienes alas, ya no te resignas nunca más a vivir en un mar oscuro, ¿no? Y entonces haces ese poderoso acto de voluntad que dice, yo quiero desplegar mis alas. No sé cómo hacerlo, pero sé que se puede. Y mientras sepa que se puede, tengo la posibilidad de crearlo eso en mi propia vida. Claro, muchas veces en el día a día seguimos cayéndonos a un mar oscuro en el que no vemos nada. No porque uno haya tenido una vez la posibilidad de desplegar sus alas, deja de tener episodios cotidianos en los que seguimos navegando en ese mar de oscuridad. Eso yo creo que es un trabajo diario, es un trabajo continuo, pero al menos sabemos que se puede salir adelante. Y para mí la clave es pensar un poquito en lo que vamos a ver aquí. Esta es una diapositiva que pongo siempre, en todas y cada una de mis charlas, porque creo que refleja mejor que nada lo que os quiero contar. Está el cablecito un poquito suelto, ¿verdad? Hace como mal contacto. Bueno, ¿el cuadrado A y el cuadrado B son del mismo color? No. No, es una pregunta trampa, ¿no? No, no son del mismo color, este es negro y este es blanco. Bueno, no es negro y no es blanco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo a mi mente le quito las referencias y le digo, vamos a olvidarnos de que esto es un tablero de ajedrez, resulta que me encuentro que son iguales. ¿Pero son iguales realmente? No, son diferentes. ¿Son diferentes realmente? Son iguales. ¿Son iguales o son distintos? ¿Son iguales o son distintos? No sé. La mente lo único que hace es interpretar continuamente la realidad. No vemos la realidad como es. Vemos la realidad en función de nuestro sistema de creencias. No podemos ver las cosas como son. Solo en función de la información previa que tenemos en nuestro cerebro es que estamos interpretando aquello que vemos continuamente y adaptándolo a nuestra creencia. Entonces, ¿cuál es la principal causa del sufrimiento? Nuestras creencias. Porque son las que nos hacen ver la realidad de una forma que no es. ¿Esto es igual? Perdón, ¿esto es distinto o es igual? No lo sé. Y como mínimo, me planteo la posibilidad de que las cosas sean diferentes de como yo las estoy viendo y de como me las han enseñado. ¿Qué es lo que pasa cuando realmente llegas en ese punto en el que estoy perdida y digo, no sé, no sé si esto es blanco o es negro. La verdad es que ya no tengo ni idea. ¿Qué hago? Bueno, pues yo en mi caso, por ejemplo, decidí tirar de tecnología. Y digo, bueno, pues voy a coger un programita de dibujo sencillo que me diga cuál es el código de este color. Todos los colores tienen códigos. ¿Y cuál es el código de este color? Y de esa manera salgo de dudas de si realmente son el mismo o es diferente. Y entonces le pongo el programita y me dice que este es el 787878 en hexadecimal. ¿Y qué color creéis que sale el B? ¿Sí? El mismo. Allí donde yo no llego, allí donde mis sentidos a veces me limitan, puedo utilizar otras herramientas que me sirvan para salir de mi duda, simplemente. Entonces yo siempre prefiero un gramo de intuición a 5 toneladas de tecnología. Lo prefiero mil veces, pero hay veces que mi mente está tan confusa que no distingo. Entonces cuando no distingo busco ayudas externas que me ayuden a entender mejor. Para mí la única, la magia, digamos así, o lo bonito de algunas tecnologías es que me permiten llegar allí donde mis creencias o donde mi sensibilidad no llega y me permite ser más útil. Pues eso es lo importante, ¿no? Y poder ser un poquito más útil. Entonces para entender esas creencias, para entender por qué estamos donde estamos, tenemos que saber de dónde venimos. Y venimos de una ciencia que en los últimos 300 años se ha basado en una serie de cosas. ¿Qué es? Que existe algo llamado punto de referencia, un eje 0-0, a partir del cual yo mido una distancia y veo si estoy cerca o lejos. Y eso es absolutamente fijo e inmutable. Eso es objetivo. La realidad está formada por objetos totalmente diferentes y separados, por un vacío que es inerte. Ese es el planteamiento del que venimos. Y lo importante son las cantidades y sobre todo la independencia entre las distintas cosas. Eso nos ha llevado a un planteamiento, por ejemplo, médico, en el que la salud se interpreta, o mejor dicho, el cuerpo humano se interpreta como una gran máquina de precisión suiza, de piezas independientes, que simplemente si una se estropea la quito y pongo otro. Y ya está. Y si el páncreas deja de segregar insulina, pues me tomo la insulina por fuera o me la pincho. Y no hay relación entre un órgano y en el otro. Y tenemos un planteamiento que es quirúrgico y farmacéutico y que nos lleva a una fragmentación nuestra del propio ser humano. En otras áreas, por ejemplo, la educación también tiene grandes implicaciones, porque basamos una educación en el puro hemisferio izquierdo, en la pura cantidad, en la memoria, en los datos objetivos, en nada que tenga que ver con relacionar diferentes materias. Cuando realmente hay teorías muy interesantes. El otro día leía una entrevista de una bióloga, que además es economista, y que decía cómo la economía reflejaba el concepto que la ciencia tenía sobre la biología. En Occidente, donde el paradigma biológico ha sido el de la ley de la supervivencia del más fuerte, se ha generado un modelo económico capitalista basado en la ley de la supervivencia del más fuerte. Mientras que en otros países como Rusia, que quedaron aislados de ese conocimiento y tenían un concepto no tan evolucionista en cuanto al más fuerte, sino el que mejor coopera, generan un sistema económico basado en la cooperación, que luego funcionarán mejores o peores. Pero cómo la ciencia nos va marcando realmente el desarrollo social en todos los ámbitos. Perdón porque se ha desconfigurado un poquito el tipo de letra. He utilizado un tipo de letra que este ordenador no tiene y se ha desconfigurado un poco las diapositivas. Pero bueno, es así grosso modo. Entonces, ese modelo newtoniano se basa en una serie de pilares. El primero es que es determinista. La física elabora leyes que me permiten predecir lo que va a ocurrir. Si yo tiro esta pelota con tal ángulo, con tal fuerza, va a llegar a tal distancia. Todos hemos estudiado física en el cole y nos han hecho calcular el tiro parabólico. Eso es absolutamente determinista. Determinista implica, además, que existe un destino. Implícitamente. O sea, eso está determinado. Quiere decir, existe un destino que es implacable. Y eso tiene que ser así. Y no hay posibilidad de escaparse de ese destino. Se basa en que los objetos están totalmente separados por un vacío. Y ese vacío es puro vacío. Absolutamente inerte. No hay ninguna actividad en ese vacío. Se basa, como decía, en algo objetivo. El observador es un puro mirador. Simplemente observa también de forma pasiva. Aquí todos los elementos son pasivos, excepto cada uno de los objetos. Y la conciencia, por supuesto, no tiene más impacto que un proceso electroquímico de tu cerebro. Nada más se puede explicar a partir de todos los procesos neuroquímicos que están ocurriendo allí. Bien. Este sería el modelo determinista. Al menos él sonríe. La mayor parte de nosotros no sonreímos mucho sintiéndonos ruedas de un engranaje social o de nuestro propio cuerpo. Hace casi 100 años, bueno, hace más de 100 años que Einstein empezó a poner en duda las leyes de Newton. O como mínimo a decir es que eso de que hay un punto de referencia y el espacio va por un lado y el tiempo es independiente no es bien bien así. Hay que considerar el conjunto espacio-tiempo. Pero sigue siendo bastante, todavía bastante determinista. Cuando aparecen toda una serie de científicos que se reúnen y empiezan a decir, la realidad se puede expresar de otra manera. Y aquí hago un pequeño paréntesis. La ciencia elabora modelos. La ciencia no proclama verdades. Y eso es muy importante. Eso es muy importante distinguirlo. Porque en este momento en el que todo el concepto religioso ha perdido mucha fuerza, la gente asocia la palabra de la ciencia a la palabra de la verdad. Y no, la ciencia, el científico es la persona que desde la humildad de reconocer que no tiene ni idea de cómo funcionan las cosas, pone en marcha un experimento para tener suficientes observaciones que le permitan intentar entender y por tanto postular un modelo, una teoría, que pueda medianamente explicar qué es lo que está ocurriendo. Pero las teorías son teorías y la realidad es otra cosa. Quiero decir que tampoco cuando estamos hablando de física cuántica estamos hablando de la verdad. La verdad pertenece a otro ámbito. La ciencia implica modelos, teorías, acercamientos a esa verdad. Pero no explícitamente verdad. De hecho sabemos que ninguna teoría explica al 100% todo lo que está ocurriendo. Pero bueno, como mínimo nos abre la mente y nos dice, las cosas se pueden empezar a ver de una manera diferente. Podemos expresarlas o podemos entenderlas de una manera distinta y eso me permite dar respuestas diferentes a muchas de las cuestiones de la vida. Por ejemplo, en este paradigma, llamémosle energético para incluir más cosas, en la ciencia nos hablan de que ya no se trata de objetos separados, sino que de lo que se trata es de redes, es decir, de relaciones. Exactamente lo contrario. La realidad no está formada por objetos separados por un vacío inerte, sino por vínculos entre diferentes objetos que en realidad no son ni siquiera materiales, en un vacío que es cualquier cosa menos inerte. Porque ese vacío está absolutamente lleno de energía, está absolutamente lleno de información y es la base de todo lo que ocurre después. Otra cosa que nos da un poquito ya más de dificultad para entender es que el observador no es un simple mirador, sino que el observador con su consciencia está modificando la realidad. Es más, la realidad se produce porque hay una consciencia que lo observa, sino no hay posibilidad de que exista nada. Y nos lleva también al principio de incertidumbre, cosa que no nos gusta nada a los humanos. Los humanos queremos certezas, queremos seguridades, andamos siempre buscando seguridades. Y la física moderna nos dice que una de las leyes básicas de la naturaleza es la incertidumbre. Pero la incertidumbre no es algo como si fuera el azar, esa famosa frase de Dios juega a los dados. No es el azar por el azar. La incertidumbre es la otra cara de la moneda del libre albedrío. La incertidumbre es decir, no está determinado. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de elegir. Y eso es más bonito. Si lo pensamos desde ese lado, al menos nos da un poquito menos de alergia o menos de espanto el pensar que no podemos controlar todas las cosas que ocurren. Y al final, mi actuación le puede parecer aleatoria a algunas personas, pero yo sé por qué actúo como actúo. Puede parecer absolutamente aleatoria, pero hay un libre albedrío detrás de cada una de esas incertidumbres o aleatoriedades de la vida. Eso nos lleva a conceptos de la medicina que todavía estamos intentando integrar, porque seguimos teniendo un paradigma médico muy mecanicista, aunque cada vez más van apareciendo otras aproximaciones. Entonces empezamos a pensar si le llamamos alternativa o complementaria. No sabemos todavía quién defiende una cosa, quién defiende la otra. Quién dice, vamos a salir de esa batalla y vamos a meternos solo en integrativa. Yo digo, también vamos a salirnos de esa y vamos a intentar trabajar en una medicina preventiva, que siempre parece que tiene más sentido. Y en la educación, por ejemplo, pues también nos lleva a entender que la educación no es solo entrenar la memoria y que memoricen la lista de los reyes godos, cosa que ya hace muchos años que no se hace, sino que intentar integrar ese hemisferio derecho, educar para la vida, educar en la incertidumbre, aceptar la experiencia subjetiva como algo real, cosa que nunca hemos hecho en Occidente, dejar de buscar tanto lo estéril, lo objetivo, lo que no está contaminado y pensar que esa contaminación también tiene mucha información interesante. Bien, el principal problema que tenemos con esto es el problema del lenguaje. Cuando yo le explico a la gente que trabajo con el campo de energía humano, lo primero que suelen asociar es que hago Reiki. Eso es lo primero que entiende la gente. Cuando cualquier persona le dices que trabajas con energía, entienden que hace Reiki. Y entonces, claro, de vez en cuando eso te lleva a algunas conversaciones, iba a decir discusiones, pero no tiene por qué. Algunas conversaciones con personas más del ámbito técnico que dicen es que yo no creo en el Reiki. Bueno, tus creencias son tus creencias. Ahí sí que yo no voy a entrar en el ámbito de las creencias. Cada uno puede creer en lo que quiera. Hay observaciones que dicen que ese tipo de energía puede resultar beneficiosa, pero de todas maneras yo cuando hablo de campo energético humano no me estoy refiriendo a este tipo de energía. Y entonces empiezo diciendo, bueno, tú conoces que la energía potencial se convierte en cinética, sí, ¿no? Todos hemos estudiado también ese tipo de energía. Y algunos también han estudiado otro tipo de energía más biológica, como la de la fotosíntesis, que se basa en las moléculas de ATP, en el intercambio de electrones, etc. Sí, vale. De ese tipo de energías de lo que estamos hablando y que forma parte de la vida también, ¿no? Entonces yo normalmente trabajo solo con el campo electromagnético, que es la parte de la energía que podemos medir fácilmente. Con instrumentos físicos podemos medir magnitudes físicas. Con instrumentos electrónicos podemos medir campo electromagnético. Y esta es la representación del campo electromagnético desde baja frecuencia, aquí no está pintada la más baja frecuencia, toda la parte que se llama de radiofrecuencia, porque es lo que utilizan las estaciones de radio, incluida la banda de microondas, como los teléfonos o los hornos. Aquí está el límite más o menos entre la banda que se considera de electrónica y la de la óptica, aunque es lo mismo, es simplemente nombres con que bautizamos a esas partes. ¿Por qué óptica? Porque ahí empezamos con radiaciones de infrarrojos, la pequeñísima banda de luz visible, ventana, el ultravioleta y rayos de más alta energía, como los rayos X y los rayos gamma. Esta es una representación del campo electromagnético. Entonces, cuando alguien me dice que yo no creo que el ser humano emita nada, ninguna radiación electromagnética, tú dices, bueno, vamos a ver, ¿tú tienes un corazón que late? Sí, entonces tienes una radiación electromagnética a muy baja frecuencia, a un hercio más o menos. Bien, ¿eso te da alergia? No, vale. ¿Tienes un cerebro? Hay que hacer esa pregunta, porque cuando alguien te dice que no cree que emitamos nada electromagnético, hay que preguntarle si tiene cerebro o no. Entonces, normalmente te dicen que sí, sin ninguna duda, que sí tiene el cerebro. Vale, tu cerebro tiene unos rangos de funcionamiento más amplios que el corazón, desde también muy poquitos hercios hasta casi un centenar de hercios, incluso armónicos superiores, ¿no? Entonces, ahí lo podemos pintar también la banda en la que emite el cerebro. ¿Te da alergia pensar que tu cerebro emite? No, vale. Y además, ¿tu cuerpo se mantiene en una temperatura medianamente estable? Sí. Me acuerdo una vez le pregunté a uno, ¿tu cuerpo está alrededor de 36 y medio? Me dice, no, el mío está a 35 y medio. Y dije, bueno, es igual, pero te mantienes a esa temperatura, ¿no? Habría que ver qué le pasa a su tiroides probablemente. ¿Te mantienes a esa temperatura de una forma estable? Sí. La temperatura es una manifestación del calor que a su vez tiene que ver con una radiación infrarroja, es decir, en esta banda. ¿Te da alergia? No. Entonces, si no te da alergia ver que emites en esta banda y en esta banda y en esta banda, ¿por qué sí te da alergia que te diga que también emites en esta, en esta, en esta o en esta? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Ninguna, no hay ninguna diferencia. Es el tema de las creencias, ¿no? Tú que emitas en infrarrojo, bueno, porque como no lo veo, pues da igual, ¿no? Pero que emitas en luz visible cuando no lo ves, no, es que es demasiado débil para que tus ojos lo puedan ver, pero hay ojos que sí lo ven. No, no, eso no puede ser, pero qué más, o sea, ¿por qué te genera anticuerpos eso? Sí, en realidad es lo mismo, es lo mismo, ¿no? Entonces, a mí esto me gusta decirlo así porque a muchas personas se han quedado paradas con esa explicación. Entonces, si os sirve también para utilizarlo a vosotros en algún caso que haya que decirle a alguien, oye, pero es que no te estoy diciendo nada esotérico, te estoy diciendo cosas que se han medido y estas radiaciones se han medido. Se han medido con aparatos científicos, con aparatos electrónicos, sin ningún problema, ¿no? Entonces, el cuerpo humano y todos los seres vivos emitimos en todo lo ancho del espectro, a partir de aquí ya no lo puedo asegurar, no lo sé si emitimos en tan alta energía rayos sionizantes, no lo sé, pero del ultravioleta para atrás, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y fijaros lo que significa eso también. Todo lo que emite se puede considerar una antena, pero las antenas nunca solo emiten, siempre que emiten, además reciben. Eso es por definición de antena, todo lo que emite, recibe. Entonces, si yo estoy emitiendo en microondas, quiere decir que soy sensible a recibir en microondas, quiere decir que cada vez que suena mi teléfono móvil, yo estoy recibiendo esa información, no solo como por canal auditivo, porque lo esté oyendo, sino que todo mi cuerpo está recibiendo esa información de esos rayos, de esa radiación de microondas, y eso está afectando a mi cuerpo, ¿vale? Simple paréntesis, luego volveremos más a eso. Bien, ¿qué es lo que pasa habitualmente para que las personas le tengas que preguntar si tienen cerebro a veces? ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que muchas de las personas viven en lo que yo llamo la línea. Mirar, hay una fábula que se llama Planilandia, de un autor, Abbott, profesor de matemáticas. Es una fábula bastante surrealista, por decirlo de alguna manera, en la que cuenta la historia de los habitantes del plano, Planilandia, y entonces hay círculos, hay cuadrados, hay triángulos, y las mujeres son todas líneas. No sé muy bien por qué, son como agujas, ¿no? Y entonces resulta que para poder distinguir, claro, imaginaros un plano, en un plano estoy plano, no veo más allá. Entonces, para poder saber si el que viene por delante es un triángulo, un círculo, un cuadrado, tenía que esperar a los días de niebla y en función de si lo que veo es una punta, sé que es un triángulo, si lo que veo es un arquito, sé que es un círculo, y si veo una línea, bastante surrealista, ¿no? Pero resulta que hay uno de los cuadrados que es el protagonista, que un día se encuentra con algo que, bueno, no sabe muy bien qué es porque va cambiando de forma, a veces es un punto, a veces es un círculo, más grande, más pequeño, no tiene ni idea de qué es lo que le pasa, ¿no? Y entonces le dice, yo soy una esfera, bueno, y te voy a llevar a el reino de la línea, a Linealandia, ¿puedo escribir aquí atrás? Sí. ¿Tenemos algún retulado? Sí. Bueno, igual lo tengo ahí en la diapositiva, pero me gusta más hacerla así en directo, gracias. Entonces resulta que a ese cuadrado lo llevan al país de la línea. Y el país de la línea está el rey en el centro, aquí en el 0, 0, y para saber a qué distancia están sus súbditos, grita. Y en función del tiempo que tarda en llegar en la voz, sabe a qué distancia está. Y entonces el cuadrado le dice al rey, le dice, ¿pero tú no te has dado cuenta que podrías dar un pasito al costado para ver a qué distancia está y para ver a todos tus súbditos? Y el rey le dice, vaya tontería estás diciendo, no existe tal cosa como al lado. Lo único que existe es la línea. Y entonces luego a él, a este cuadradito, que ya se ha quedado ahí todo sorprendido de ver lo limitado que era el rey de la línea, le llevan, la esfera esta le dice, mira, es que yo sé ahora mismo lo que está haciendo tu mujer, está en la cocina haciendo tal cosa, pero ¿cómo? Es imposible. Y yo sé ahora mismo dónde está el triángulo que está en la calle tal viniendo, ¿cómo puede ser? Porque hay otra dimensión que es arriba. Y cuando subes arriba puedes ver cosas que cuando estás en el plano no ves, no tiene más trascendencia que eso. No, no existe tal cosa como arriba. Ven que yo te llevo y entonces lo lleva arriba, tiene esa experiencia y se da cuenta de que existe. ¿Vale? Hasta ahí lo que cuento de la fábula. Hay mucha gente que vive en la línea y en la línea a ti te enseñan que tú naces en una familia, vas al cole, continúas el cole, sigues la universidad, con suerte en ese momento más o menos encuentras un novio, te casas, te compras el coche, te compras la casa o la alquilas, te compras el perro, cuando todo está bien tienes a tus hijos, con un poco de suerte aguantas la crisis de los 40 sin cambiar de pareja y si no, pues es igual, pero entra dentro de la línea, eso está aceptado perfectamente por la sociedad y tú vives así, pla, 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 en tu propia línea y ya está, no hay ningún problema, yo tengo personas muy queridas, muy cercanas que viven en su línea pero ¿qué pasa? Que algunas personas como yo, aquí en la línea como que no encajas, como que no hay algo o te ocurre una experiencia de vida diferente o te ocurre cualquier cosa que te pegan un zapatazo que entonces de repente sales despedido para acá o te encuentras con alguien que, por ejemplo como mi amiga Eva te tira las cartas del tarot y te lee el alma y tú dices ¿y esta mujer cómo sabe eso? no tiene ni idea de cómo lo ha hecho pero está aquí y entonces tú dices ah, existe algo más que esa línea en la que todo está determinado por el destino existe algo que se le llama tarot algo que se le llama psicología transpersonal algo que se le llama PNL algo que se le llama biodescodificación algo que se le llama medicina cuántica algo que se le llama astrología perdón porque lo meto todo en el mismo saco no es el mismo saco son maneras diferentes que se escapan de la línea de entender entonces yo a esto le llamo a este eje le llamo la búsqueda porque algunos nos hemos pasado toda la vida buscando y encontrando cositas y venga a poner más cosas ¿no? ¿cuál es el principal riesgo de la búsqueda? que de repente yo encuentre una línea que me fascina porque normalmente cuando uno empieza a entender algo le fascina y me quede atrapado en otra línea y me vuelva integrista en esa otra línea y con perdón voy a utilizar una línea que por suerte nunca suele ser una línea cerrada pero que lo pongo como caricatura porque me resulta fácil entonces si yo me quedo atrapada en esta otra línea por ejemplo de la biodescodificación cada vez que me rompa que me roce el cuarto dedo del pie izquierdo contra el escalón sabré que el conflicto emocional tiene asociado el miasma de mi abuela y yo estoy transgeneracionalmente haciéndolo pero además tiene que ver con la dirección que elijo de es una pura caricatura ¿no? con todo mi respeto a la gente que trabaja en biodescodificación pero me resulta muy fácil hacer la caricatura con ese ejemplo y entonces cada vez que te encuentras con alguien y te dice no porque eso es así y tú dices ay Dios mío socorro he salido de una línea para entrar en otra no precisamente la búsqueda te ayuda a entender que hay muchas otras líneas y que hay muchas otras cosas y yo siempre digo que quiero que quiero mantener siempre la conciencia de que toda vida es un milagro y que toda vida encierra un misterio entonces no quiero nunca entender todo absolutamente todo porque entonces estoy cerrando esa puerta tanto al misterio como al milagro y siempre pongo el mismo ejemplo si alguien ha querido tener hijos y no ha podido sabe que toda vida es un milagro esa es la manera más fácil o las personas que más fácilmente saben que toda vida siempre es un milagro y luego claro está el otro eje uy que torcida me ha salido está el arriba que es lo importante que las leyes que rigen la línea no me sirven para el plano porque me limitan el sistema de creencias de la línea no me permite explorar el plano por tanto si yo quiero irme al plano tengo que olvidarme de las leyes de la línea para poder experimentar otras cosas y hay informaciones que sirven para saltar de la línea al plano pero si yo quiero saltar del plano y llegar más allá en este eje arriba también me tengo que olvidar de las leyes del plano me tengo que olvidar de todo lo que he aprendido porque si no me estoy limitando en mi propia experiencia y las leyes que rigen arriba no son las leyes que rigen el plano y para mí este eje arriba tiene un nombre os dejo 30 segundos o 5 segundos que lo vayáis pensando mientras paso la diapositiva tenemos la línea la mente tenemos la búsqueda y el tercer eje efectivamente efectivamente eso es lo único que nos hace entender más allá de la mente más allá de las creencias es lo único que realmente nos permite entender qué le pasa a ese otro ser humano que tenemos delante lo único que nos permite acceder a esa verdad y en cualquier caso como os comentaba ay qué susto me he dado yo sola hay informaciones que me permiten salir de la mente a la búsqueda hay informaciones que me permiten salir de la búsqueda hacia el espacio o del plano hacia el espacio pero si una información no me permite una experiencia nueva no me sirve para nada la información como información no sirve para nada la información solo es válida si me permite tener una experiencia que me permita aprender algo nuevo sino para qué para qué nos llenamos la cabeza de informaciones y informaciones y informaciones si luego no podemos hacer uso de ello en nuestra vida si no podemos ser más felices a través de esa experiencia que nos permite la información y entonces es importante de vez en cuando pues hacer limpiezas de creencias hacer limpiezas de mente hacer vaciados de todas esas informaciones que vamos acumulando bien vale la pena de vez en cuando salir de la cajita de nuestras creencias yo me quedé muy sorprendida el día que vi este escarabajo veis el escarabajo lleno de Swarovskis de cristales de Swarovskis pero sabéis lo más divertido que es un broche para colgártelo pero es que está vivo ¿sí? bueno porque es en el caparazón a él no le molesta que le pegues eso el tema es cómo las creencias o cómo las culturas nos hacen considerar bello algo que en otras culturas nos da repelús yo jamás me pondría un escarabajo vivo sobre la solapa pero en cambio en otras culturas el escarabajo es el máximo claro el máximo símbolo de protección del corazón del amor de la suerte de la divinidad de lo que quieras ¿no? entonces ¿por qué no? al final son creencias al final son solo creencias es como este círculo y este círculo bueno esta imagen ya es muy vieja ¿no? este círculo y este círculo son exactamente iguales de tamaño lo ves más grande porque lo comparas porque nuestra mente es lo mismo nuestra mente no para de interpretar la realidad entonces como lo compara con el entorno este se ve pequeño y este se ve grande y así nos pasa a las personas nos sentimos pequeñas o grandes en función de alrededor quien tenemos ¿no? y nosotros somos siempre los que somos y como yo digo la humildad es ocupar el espacio que ocupas ni más ni menos no creer ni ser más pequeño ni más grande del tamaño que tú estás ocupando en ese momento ¿no? bien entonces desde la física la realidad se puede explicar con tres elementos básicos que son materia, energía e información o mejor dicho información, energía y materia vamos a verlos un poquito el gran desafío para mí es entender que esos tres elementos que forman la realidad no son tres cosas independientes precisamente estábamos hablando que no hay nada que sea independiente de lo otro pero seguimos teniendo esa percepción de que las cosas son diferentes todavía porque venimos educados en esa creencia de que una cosa es lo que le pasa a mi cuerpo que me he cortado con un cuchillo otra cosa es que eso tenga ninguna connotación con mi mente o con mis emociones ¿no? entonces yo suelo poner este ejemplo del piano un piano tiene siete notas do, re, mi, fa, sol, la, si que se repiten en diferentes octavas y cada octava ¿cuál es la diferencia que tiene con la anterior? pues simplemente es un armónico superior tenemos una octava baja una octava más aguda otra octava más aguda pero la nota es la misma si esta nota no tengo aquí lo de las notas si esta nota el la normal es 440 hercios que es la nota de afinación la frecuencia de afinación de un la el la inmediatamente más grave tendrá exactamente la mitad de frecuencia 220 y el otro la tendrá exactamente el doble de frecuencia eso es pura matemática no pura física no hay más no es un tema de armónicos entonces si nosotros podemos por ejemplo imaginarnos que esta octava baja la octava más densa es nuestro cuerpo físico que luego tenemos una octava emocional porque a la gente le gusta hablar del cuerpo emocional y que tenemos una octava mental lo que está claro es que las notas son las mismas tenemos que mantener siempre la conciencia de que todo eso no son cosas diferentes no son capas de cebolla independientes unas de la otra sino que es la misma expresada en densidades diferentes el H2O es H2O este en estado de hielo este en estado de agua o este en estado de vapor sigue siendo H2O lo único que cambia es la densidad nuestro cuerpo físico tiene diferentes densidades el hueso es más sólido la grasa es más gelatinosa la sangre es más líquida nuestro cuerpo mental también tiene diferentes densidades el subconsciente es más denso la mente analítica es más gelatinosa la mente intuitiva es más tipo gas por decirlo así más vaporosa entonces para mí la clave siempre es mantener esto yo me puedo desafinar por el físico por ejemplo porque me pegué un atracón de chocolate con churros y me desafino el físico porque mi páncreas empieza a sufrir o mi hígado empieza a sufrir o mi estómago empieza a sufrir depende cual sea mi punto débil eso inmediatamente me va a generar quiera o no quiera un desafine en la parte emocional y probablemente un exceso de azúcar me lleva a un carácter más ansioso y eso me va a llevar sí o sí a un pensamiento basado en esa ansiedad que estoy sintiendo o yo me puedo desafinar por la mente me puedo desafinar porque me hayan hecho creer que yo no valgo que no puedo que soy demasiado o demasiado poco y eso me va a hacer que genere una serie de emociones y quizás va a modificar mi postura física y si yo me creo que no valgo quizás me encojo y quizás genero o si cargo con todo el peso del mundo siempre acabo generando una cifosis porque no hay más remedio es imposible que no ocurra eso o me puedo desafinar por el emocional y de la misma manera puedo afinarme por cualquiera de ellos y afine por el que afine acabaré siempre afinando entero toda la escala entonces para mí eso es lo que nunca podemos perder de vista estamos intentando entender una visión integrada pero también hay otra cosa que no puedo perder de vista esto son mis vehículos pero no soy yo eso nunca lo podemos perder de vista yo no soy mi cuerpo físico yo no soy mis emociones yo no soy mi mente eso de que pienso luego existo es otra gran mentira yo existo piense o no piense yo soy el habitante de esos vehículos ese vehículo como se suele representar a veces o más o menos con un coche ese coche tiene una gasolina que sería la energía y ese coche además tiene un sistema de navegación GPS con su volante que es el que nos dirige que es la mente tiene una carrocería por supuesto que es el físico a mí no me sirve de nada tener el mejor GPS del mundo si primero no sé a dónde tengo que ir y segundo no tengo ruedas en el coche no me sirve de nada tener el mejor Porsche con el mejor sistema de navegación saber que quiero irme a Marbella a pasar las vacaciones si no tengo gasolina ¿sí? al final yo soy el que habita ese coche el que maneja esos vehículos para conseguir aquello que tengo que hacer pero para eso primero tengo que saber quién soy cuál es mi lugar en el mundo por qué mi huella dactilar es única por qué mi iris es único cuál es mi sitio cuál es mi trabajo a qué es a lo que he venido ese proyecto pedagógico que llamamos vida cuál es para mí qué es lo que yo elegí aprender y cuál es el souvenir que me puedo llevar eso en Occidente no lo tenemos aprendido en Oriente quizás hay un poquito más de esa visión integradora la medicina tradicional china nos separa entre órganos y emociones la medicina ayurvédica nos separa entre órganos emociones y espíritu de alguna manera bueno nosotros somos los que estamos ahora un poquito redescubriendo esa rueda entonces en ese modelo de realidad y por tanto también de hombre tenemos cuerpo mente conciencia o mejor dicho conciencia mente cuerpo porque el flujo siempre viene de arriba abajo de la información a la energía de la energía a la materia el cuerpo físico es el que más conocemos formado por células que se organizan formando tejidos que se organizan formando órganos que se organizan formando sistemas y luego ecosistemas varios el cuerpo físico vive en la línea no hay más remedio está sometido a la direccionalidad del tiempo salvo Brad Pitt en la película que ella no sé cómo se llamaba ese es el único que yo he visto que vuelva atrás en el tiempo los demás algunos se conservan muy bien pero en general el tiempo la línea del tiempo nos afecta dentro del cuerpo físico igual que la ley de la causa y el efecto si yo me cojo un cuchillo y hago así me voy a cortar vibre en amor o no vibre en amor me voy a cortar bien luego este cuerpo físico se puede empezar a relacionar con el cuerpo energético desde una desde un conocimiento desde hace más de 100 años en la mentalidad occidental que es la interfaz electromagnética del cuerpo el electrocardiograma el magnetocardiograma el electroencefalograma el magnetoencefalograma etcétera etcétera es un poquito de hincapié en eso o no pero las señales eléctricas del cuerpo es algo que se conoce hace mucho tiempo y que en realidad es esa intercara entre lo físico y lo energético la estructura energética esta es la que bueno pues hay quien dice que cree en ella y dice que no cree en ella me da igual porque si tú tienes un campo magnético en tu corazón vas a tener esta forma en tu campo medible con un gaussímetro o con un squid con aparatos de laboratorio lo vas a poder medir me da igual si lo crees o no lo crees la estructura energética la principal diferencia que tiene con la estructura física es la velocidad del cambio el cambio de la estructura física es más lento el cambio de la estructura energética es rápido un niño pasa de la risa al llanto así los adultos también del llanto a la risa ya no ya no tan rápido los niños sí los niños pueden pasar de llorar a reírse en un instante a nosotros nos cuesta un poquito más bien aquí ya la estructura energética ya no está sometida a la ley del tiempo unidireccional porque de hecho la teoría de la relatividad de Einstein dice que el espacio-tiempo es algo relativo y que depende del observador y del observado también entonces en este caso esa estructura energética no está sometida a la ley del tiempo y por tanto pues hay esa cierta capacidad de ver adelante o atrás en el tiempo adelante en potenciales atrás quizás también porque quizás el futuro también afecta al pasado solo quizás bien y luego tenemos el tercer desconocido que es el campo de la información ese es el que casi nadie nos ha hablado ¿qué es la información? pues el que da la forma a la materia ¿sí? cuando tenemos por ejemplo un imán un imán aparentemente inofensivo parece que no hace nada hasta que le acerco limaduras de hierro por ejemplo y si le pongo un papelito con todo lleno de limaduras de hierro veo que ahí alrededor del imán había algo que yo no estaba viendo pero había una información diferente esa información hace que la materia se estructure ¿en función de qué? de las líneas de campo entonces ese campo tiene una información genera una energía que la puedo ver en forma de líneas de fuerza o magnitud de campo magnético y eso es lo que hace que la materia se estructure por eso siempre digo la cadencia es información energía materia la materia se estructura en función de la información que viene asociado a la energía ¿vale? entonces ¿qué es esa información? pues la que da la forma la materia y vivimos inmersos en campos de información en los que casi todo es falso y a las noticias y a los anuncios me remito yo siempre pongo el ejemplo bueno muchas veces pongo el ejemplo de que cuando yo me fui estuve dos años viviendo fuera cuando me fui de España había un yogur que te podía regenerar la flora intestinal y cuando volví el yogur había aprendido a bajar el colesterol a su cresteo inmunológico y a no sé cuántas cosas más había aprendido el yogur ¿no? y dices caray he aprendido más el estándose aquí que yo yéndome afuera o sea que la próxima vez me voy a meter en una fábrica de yogures a ver si también aprendo yo a hacer todo eso ¿no? bueno es lo que tiene el mundo de la información entonces ese mundo de la información es un mundo curioso porque nosotros tenemos una información esencial esencial en cuanto a esencia para cuando venimos a la tierra pero por el simple hecho de encarnar esa información ya se contamina un poquito porque necesitas la genética de papá y la genética de mamá que tienen sus propias informaciones para que tú puedas construir tu cuerpo ¿sí? entonces imaginaros las cintas de cassette estas de siempre las que rebobinábamos con el bolivic entonces imagínate que ahí tenías grabada tu melodía de vida y que esa melodía es el lago de los cisnes entonces tú por el simple hecho de encarnar ya haces un y otro en esa melodía del greco no os pasaba eso yo como grababa los programas de la música de la radio con los cassettes esos cuando te equivocabas te machacabas tu propia canción y decías ay que rabia pues cuando encarnas te ocurre eso la genética esa información de alguna manera de tu padre de tu madre que es absolutamente necesaria te borra pequeñas partes de tu melodía pero no pasa nada porque tu melodía es perfectamente reconocible imaginaros que viene Jaimito que es el que encarna en la tierra y tiene ahí su melodía del lago de los cisnes bien no hay ningún problema entonces Jaimito va al colegio y en el colegio le empiezan a decir lo que es verdad y lo que es mentira lo que se puede y lo que no se puede hacer y entonces cada vez va viendo más en su cinta pero no pasa nada porque todavía se puede reconocer pero entonces resulta que Jaimito conoce a Jaimita y Jaimita es una pelandrusca de cuidado y entonces resulta que Jaimito cuando le llega a su edad empieza a tener relaciones sexuales con Jaimita y ahí ya es no el sino un ahí si la pista duraba tres minutos un minuto y medio casi casi que se nos ha borrado de canción y entonces decimos se ha hecho adulto no se ha adulterado que es diferente y entonces el pobre Jaimito cada vez reconoce menos de su melodía y de repente en el medio del lago de los cisnes empieza a sonar un trozo de reggaetón y dice bueno vamos a seguir pa'lante pero claro llega un momento que sigues teniendo experiencias de vida sigues teniendo impactos informaciones que te dicen lo que es verdad presuntamente y lo que no es verdad presuntamente y llega un momento que a Jaimito le da la crisis de los 40 o de los 37 y medio o de los 51 del momento en el que se para a pensar y yo quién soy y por qué no encajo en el mundo y por qué las cosas me salen mal y por qué no consigo lo que me propongo y por qué siempre me dejan mis novias o por qué siempre mi jefe tal y por qué y en ese momento que simplemente en la edad que tú tengas te paras y piensas y dices y realmente cuál es mi lugar en el mundo voy a poner mi melodía y tu melodía suena a cualquier cosa menos al lago de los cisnes y dices y ahora cómo vuelvo a casa y ahora cómo vuelvo a saber quién soy y ese es el gran qué ese es el gran momento que muchos nos hemos encontrado o nos encontramos continuamente ¿no? ahora cómo hago para borrarme todas esas informaciones que me han metido en la cabeza bueno pues siguiendo a tu corazón porque ahí no te pueden meter informaciones en la cabeza sí pero en el corazón no entonces haz aquello que crees que te va a hacer feliz es tan fácil es tan fácil como eso porque si lo haces y no te hace feliz sabrás que por ahí no es pero con un poco de suerte te empezarás a acercar un poquito más a tu propio corazón y empezarás a borrar las interferencias claro en la cinta de cassette no se podía pero en las cintas de las cámaras fotográficas es maravilloso tú haces un ¿cómo se llama? un borrar todo de los archivos lo llevas a la tienda oye y te lo resucitan y tú dices pues si lo había borrado todos los archivos ¿cómo está? pues está entonces nuestro disco duro de alguna manera también tiene esa posibilidad de rescatar toda la información cosa que con las cintas de cassette no pasaba entonces tenemos esa información esencial esos psiquismos de la tribu de papá y mamá que nos interfieren y todos los psiquismos sumados por crianza por aprendizaje por escuelas por maestros por amigos por etcétera etcétera por fluidos de pelandruscas y pelandruscos o no o no y por decisiones de vida que tomamos entonces todo eso son informaciones que nos van de alguna manera pues cambiando nuestra propia información esencial y nos pasa eso que nos acabamos preguntando quién soy imagínate que en esa pregunta de quién soy yo resulta que alguien me dice porque canaliza que yo soy un exaedro y yo digo fantástico exo exa prefijo griego que significa seis y entonces me voy y intento digo yo ya sé quién soy y todo clarísimo soy esto y ahí voy por la vida con mis seis lados intentando encajar y resulta que tampoco encajo y dices cómo puede ser pero si ya me habían dicho que yo era esto y yo no consigo encajar y no consigo encajar bueno pues que resulta que la información no la has no la has entendido bien porque exaedro no es un polígono es un poliedro de seis lados entonces no es esto sino un cubo una cajita cuadrada claro qué es lo que pasa ahí que la información es la que nos da la posibilidad de entender las cosas si no yo puedo ir a un terapeuta y me va a recortar para que encaje o me va a hacer una reestructuración postural global para que yo consiga mi postura pero si yo no consigo entender quién soy al final nada de lo que haga por fuera me va a funcionar la clave siempre es que me conecte a la wikipedia y ponga exaedro y ve a la figurita y te diga ajá vale ahora ya sí cuando tengo la información adecuada la vida es fácil cuando no tengo la información adecuada muchas veces la vida es un martirio porque no entiendo qué es lo que está ocurriendo mi mente me hace pensar que es un martirio porque además mi mente se cree que tiene la verdad y que yo ya sé y como yo ya sé no pregunto y no permito que nadie me diga no eso no es sí claro que es y yo ya lo sé yo ya sé quién soy ajá fantástico entonces yo trabajo con el campo energético y para qué me sirve trabajar con el campo energético pues porque no puedo modificar aquello que no conozco y conocer el campo energético como conocer cualquier otra parte de ti te permite acceder a una información que está ahí codificada y que te puede dar pautas para entender un poquito más cómo estás qué estás haciendo cómo está tu vida y sobre todo quién eres y luego por otra cosa porque en el momento en que trabajas con el campo energético y lo vais a ver en la próxima hora muy claramente te das cuenta de que todo lo que haces todo lo que piensas lo que comes las personas que te rodean los lugares donde estás todo eso modifica continuamente tu campo energético entonces si tú te das cuenta que y lo ves y te lo crees y lo asumes con una verdad que eso es así estás asumiendo la responsabilidad en tu propia vida y si te tragas ese sapo verde y peludo de que yo soy responsable como mínimo en parte de las cosas que ocurren en mi vida es la única posibilidad que tienes de asumir el poder otra vez sobre tu vida dejar de ser una víctima y plantarte como ahora yo quiero que las cosas cambien y voy a intentarlo como mínimo voy a hacerlo porque sé que de la misma manera la otra cara de ser responsable es tener la capacidad de cambiar si yo no asumo esa responsabilidad soy simplemente una víctima no hay nada que hacer entonces a mí me gusta este trabajo porque me permite recuperar el poder sobre mi propia vida y decir no yo soy responsable y por tanto tengo posibilidad de cambiar las cosas dentro de este mundo energético hay muchos científicos que han colaborado a construir pues un montón de modelos basados en el punto de vista energético de las personas aquí tenéis algunos de los nombres están por todos los lados del planeta Saxon Burr fue el primero que hizo la teoría electrodinámica de la vida es decir intentar explicar la vida no como una componente bioquímica sino a través de la electricidad Robert Becker habla de todo el sistema perineural las corrientes de lesión y la electricidad del cuerpo Albert Poppe es el padre de los biofotones Cheminsky Burbich Katnacheyev también trabajan con biofotones pero de ultravioleta Wilhelm Reich es el padre del orgón otro tipo de energía que no es electromagnética como Constantin May le ha desarrollado toda la teoría de los campos escalares Albert Saint-Giorgi premio Nobel por la síntesis de la vitamina C dice que todas las proteínas son semiconductoras bueno en fin un montón de científicos que están en ese librito por ahí me han dicho que está escrito me han dicho que está entonces dentro de este de este campo energético humano con el que estamos trabajando hay una serie de características que son muy importantes la primera es que por definición un campo no termina en ningún lugar eso es lo primero que tenemos que entender cuando yo veo el imán y pongo las limaduras de hierro me da la sensación de que termina en algún sitio pero es porque se me han terminado las limaduras o porque la fuerza del imán ya no llega más allá para mover esa masa de la limadura pero si pusiera polvito también lo vería como se va estructurando entonces el campo se va decae con la distancia pero no se acaba nunca entonces eso significa que yo no termino donde termina mi piel simplemente yo no termino y como no termino es una ilusión absoluta pensar que estoy separado de nadie simplemente porque no termino y si yo no termino y tú no terminas donde acabo yo donde acabas tú y que es es imposible separarlo ¿sí? y es imposible separarme también de la tierra de la luna de los planetas si yo entiendo eso entiendo que gracias a Dios Mercurio terminó ayer de ser retrógrado porque yo ya estaba aburrida de tener que revisar 27 veces los correos y de escribir 7 correos para entender una factura no por favor vuélvete otra vez a poner directo porque ya no puedo más entonces por suerte el día 11 o el 12 terminó ya su carrera hacia atrás pero todo eso nos afecta y decir que no es no entender qué significa un campo y sobre todo si hablas de planetas tan grandes como Júpiter aunque esté lejos bueno la conexión ah bueno el simple hecho de que no termine en ningún sitio también implica que como todo está continuamente conectado tú no puedes separar entonces yo soy yo en mis circunstancias no puedo separar mi entorno en realidad de mí mismo porque en realidad no me puedo ni separar de nada absolutamente del universo la conexión es total con todo los dos principios básicos de conexión son la superposición y la resonancia son los dos leyes básicas de interacción entre las ondas es holográfico quiere decir que la información del todo está en cada una de las partes y además está absolutamente influenciado por el resto de cosas y lo interesante dentro del trabajo que yo ejerzo es que en ese campo energético por aquella secuencia de información energía materia y que la materia se organiza en función de la energía si tú puedes ver la energía puedes ver las cosas cómo se va a estructurar la materia y por tanto también cómo se va a desestructurar la materia antes de que eso llegue a producirse entonces tiene un gran valor a nivel predictivo cuando nosotros estudiamos este biocampo biocampo es el nombre que se le pone al campo de origen biológico normalmente lo que hacemos es olvidarnos de todo lo que hemos sabido anteriormente de anatomía fisiología o fisiopatología tú coges una señal y la analizas o le metes una señal coges ese órgano y analizas la señal de la salida pero olvidándote de qué significa o qué está haciendo ese órgano se le llama un sistema de caja negra porque no me importa lo que hay dentro solo me importan las señales de entrada y de salida por ejemplo el corazón el corazón hace 100 años que se viene estudiando el electrocardiograma que es esta señal eléctrica se estaba estudiando y se estaba diciendo que es saludable y que no por pura estadística antes incluso de saber qué ocurría fisiológicamente en el corazón para que se produjera el complejo QRS o por qué cuando un corazón está infartado tiene una inversión de una de las dos ondas no sé si la pe o la te ahora no me acuerdo antes de que se supiera por qué ya se sabía que eso era así por estadística pero imaginaros que ahora yo me olvido que el corazón es una bomba mecánica que tiene sangre que tiene flujos que tiene presiones me olvido de que existen ni estos segmentos ni estos intervalos ni que existen células de Purkinje ni que existe nada de todo eso y simplemente tomo esta señal y la analizo con una técnica de procesado de señales como pueda ser el análisis de Fourier una técnica de ingeniería de telecomunicaciones y entonces me doy cuenta que en esa densidad espectral de potencia que me da el análisis de Fourier yo puedo distinguir entre una persona que está con una emoción de agradecimiento de una persona que está enojada entonces digo bueno esto se pone interesante porque si tengo un órgano le aplico una tecnología de telecomunicaciones y obtengo un resultado de psicología bueno eso quiere decir que puedo empezar a ver las cosas desde un punto de vista distinto y puedo empezar a encontrar soluciones diferentes también porque tengo un enfoque diferente de lo que es la salud y la enfermedad entonces hay dos corrientes principales en el mundo del análisis de las señales energéticas del cuerpo una es la como en física en general una es la medida directa y la otra es la medida indirecta ¿qué es la medida directa? pues que cojo un voltímetro y mido cuántos voltios hay entre este punto y este otro o cojo un amperímetro y mido qué corriente eléctrica está circulando entre uno y el otro o miro cojo los ohmios la resistencia de la piel y miro qué resistencia tengo que además sabemos que en los puntos de acupuntura cambia la resistencia de la piel por tanto pues hay técnicas que hacen la evaluación o el diagnóstico de la persona basado en meridianos como la electroacupuntura de bol o el sistema prognos hay varias de ellas también puedo basarme en algo un poquito más complejo que ya tiene en cuenta la fase que es la impedancia y por ejemplo el IES complex es un estándar de diagnóstico precioso que utiliza medidas de bioimpedancia con variabilidad de ritmo cardíaco siete señales eléctricas diferentes del cuerpo y las analiza para decirte cómo está ese cuerpo o la variabilidad de ritmo cardíaco que es un gold estándar para trabajar sobre el sistema nervioso simpático y parasimpático se utiliza mucho en deporte de alto rendimiento o la termografía de infrarrojos que me fascina que luego os voy a comentar que es medida directa todo esto es medida directa o también podemos hacer una imagen que viene por la interacción entre un campo exterior y mi propio campo por ejemplo una radiografía una radiografía yo pongo a la persona o el objeto una placa fotográfica y por aquí le meto una radiación de muy alta energía rayos X eso impacta contra mi cuerpo una parte atraviesa otra parte no atraviesa y obtengo una imagen detrás es una interacción una resonancia magnética es también una interacción entre un campo externo y un campo interno es un poquito más difícil de entender porque ahí hay primero alineas todos los espines de los protones y luego sueltas el campo para que liberen energía y en función de la energía liberada con un algoritmo de reconstrucción que es algo increíblemente maravilloso increíblemente imposible de entender consiguen una imagen que tiene una calidad anatómica insólita absolutamente insólita teniendo en cuenta el principio de funcionamiento que hay detrás que son esas pequeñas antenitas de cada uno de las células como van emitiendo energía bien la otra tecnología que yo utilizo y que vamos a ver mayoritariamente en esta segunda parte se le llama GDV o BioWel y lo que nos permite es encontrar es una interacción también entre un campo externo y mi propio campo energético y eso genera una imagen la genera bastante parecido a lo que es un relámpago un relámpago se produce porque hay una diferencia de potencial entre la nube y el suelo esa diferencia de potencial ese exceso de electrones que hay aquí encuentra un camino conductor por la propia humedad y ioniza el aire del entorno y eso es lo que tú visualizas en forma de un relámpago bien esta tecnología trabaja con un principio parecido a eso y luego hay otras dentro de los grandes sacos de bioresonancias o de biofeedbacks dentro de los grandes sacos de radiónicas y dentro de muchos grandes sacos de tecnologías bueno entonces voy a hacer un pequeño inciso de dos tecnologías antes de entrar porque me gustan porque me parecen preciosas y porque también quiero que conozcáis el trabajo que estoy haciendo uno de ellos es la termografía de infrarrojos es fascinante la termografía hace unos 20 años o 30 se explicaba en las facultades de medicina luego cayó en desuso porque la calidad de la imagen no era buena ahora tenemos calidades de cámaras espectaculares y softwares de procesado espectaculares y lo más bonito es que con una termografía tú estás viendo la fisiología el funcionamiento del cuerpo no la anatomía estás viendo cómo está funcionando entonces la diferencia entre una termografía de mama o una mamografía aparte de ya veis que para una termografía solo tengo que quedarme así quieta y para una mamografía tengo que hacer otras cosas que no son especialmente agradables ni cómodas la diferencia principal es que aquí yo veo qué es lo que ha pasado y aquí yo veo qué es lo que está pasando o aquí veo cómo has vivido y aquí veo cómo estás viviendo claro siempre que vea qué es lo que tú estás haciendo tengo posibilidades de cambiar si veo lo que ya ha pasado no tengo posibilidad de cambiar más que de corta y pega pero es muy bonito el nivel de desarrollo que tiene ahora la termografía que te permite superponer siluetas con todos los sistemas anatómicos aquí por ejemplo podéis ver perfectamente cómo hay un problema en sistema linfático no hay ninguna tecnología que te permita ver el sistema linfático más que esto aquí sí puedes ver por el nivel de desarrollo y de investigación que llevan las termografías en este momento cómo hay un patrón de inflamación del sistema linfático y además por la forma que tiene sabes que eso tiene un alto riesgo de convertirse en un tumor más adelante por la forma que tiene y lo estás viendo con cuatro o cinco años de antelación respecto a lo que una mamografía te permite ver entonces estamos hablando de medicina preventiva por una vez en la vida y no de medicina de corta y pega de medicina que intenta mantener la salud y no sólo la enfermedad puedes ver estadios tempranos de enfermedades cardiovasculares como esta alteración de la arteria carótida la ves cuando todavía puedes hacer algo cuando todavía puedes limpiar esas arterias no cuando ya están obturadas y no puedes hacer absolutamente nada más que una cirugía claro tienes una capacidad de predicción que es espectacular por eso me encanta y además te permite hacer otras cosas por ejemplo ver un meridiano pero si los meridianos no eran un cuento chino no era medicina china no un cuento chino entonces aquí veis un precioso meridiano de vejiga que se visualiza porque están las agujitas puestas con moxa si no hay moxa no se ve pero en estos estudios el doctor Pop mostraba pues la visualización el encendido de la activación de los meridianos se ve perfectamente con la cámara de termografía este meridiano estómago el meridiano estómago pasa exactamente por el medio del pezón con lo cual muchos cánceres de mama tienen que ver con desajustes en meridiano de estómago que muchas veces además tienen que ver con infecciones y por problemas de tratamientos de conducto mal hechos en las bocas entonces en la medida en la que tú empiezas a ver si en la medida en la que tú empiezas a ver por ejemplo no tengo esa imagen pero hay una imagen de un tumor de mama y ves perfectamente todo el canal que llega hasta esta muela en esta muela le habían hecho una endodoncia le había quedado claro ¿qué es una endodoncia? con perdón de los dentistas y los odontólogos con perdón una endodoncia es te duele tanto la muela que corto el cable que hace saltar la alarma y ya está pero es que ¿por qué te dolía la muela? ah porque tiene sensibilidad no es que quizás tengo una infección entonces hay constataciones hay correlaciones entre radiografías en las que ves perfectamente la inflamación en la parte del nervio que se ha cortado del tratamiento de conducto de esto con el canal de todas las toxinas que se van filtrando porque tienes las bacterias acumuladas ahí y nadie te ha solucionado el problema sino el síntoma han cortado simplemente la alarma entonces ves ese hilo caliente que baja por aquí y baja el tumor entonces ¿cuál es la causa? caray hay muchas causas diferentes pero hay veces que puedes ver mucho más allá del síntoma y mucho más allá de lo pequeño y estás viendo las relaciones y para mí lo mágico es poder ver siempre las correlaciones entre las cosas entonces esos meridianos que aquí se iluminan resulta que podéis encontrar en internet publicadas muchas publicaciones en las que se ven las fotos de los meridianos al natural en microscopio y lo que queráis los meridianos son conductos físicos que existen que son reales que tienen fluidos en el interior que tienen ADN que tienen un montón no pero tienen varias sustancias en el interior y eso existe entonces cualquier persona que todavía ponga en duda la existencia de los meridianos lo único que está mostrando es su absoluta ignorancia porque eso está en la comunidad científica entonces claro el problema es que te dicen no pero yo esto no lo he leído en ninguna revista de medicina y claro que no pero es que en una revista de dermatología no vas a encontrar una patología de corazón ¿verdad que no? que no vas a encontrar nada relacionado con un infarto en una revista de dermatología entonces ¿qué haces buscando? en una revista de cardiología algo relacionado con los meridianos vete a la revista de acupuntura que es la que toca no es que esa no tiene valor ¿por qué? ¿qué mentalidad hace que en occidente con apenas 300 años de historia de la práctica de la medicina digamos que 5000 años de historia de otros lugares no tiene ningún sentido pues hay que ser muy prepotente para decir eso ¿no? y de todas maneras si a alguien le gusta este tema podéis buscar por internet el sistema primovascular y con el nombre del sistema primovascular vais a encontrar un montón de información de lo que son los meridianos de acupuntura a la occidental ¿no? ¡Gracias!